Tanto te voy a extrañar Cuando te alejes de mí Tanto te voy a llorar Cuando te vea partir Tanto te voy a extrañar Cuando no escuche tu voz Tanto te voy a extrañar Cuando me hablen de amor Tanto me hiciste soñar Con este amor, con esta dicha Nunca te voy a olvidar Nunca podré Amada mía, si tú te alejas Amada mía, si tú me dejas O si me olvidas, si tú te vas No sé qué haré, si tú te vas Me moriré Tanto te voy a extrañar Tanto me hiciste soñar Con este amor, con este amor Amada mía, nunca te voy a olvidar Nunca podré, nunca podré Amada mía, si tú te alejas Amada mía, si tú me dejas, si tú me dejas Si tú te vas, si tú te vas No sé qué haré, si tú te vas Me moriré Tanto te voy a extrañar Amada mía, si tú te vas 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 Amada mía, si tú te vas